PISI 2023, hay magia en tu vida, hay magia para que salgas del pantano. PISI 2023 va a haber lo que se llama, va a existir o se va a dar PISI 2023, lo que se llama ayuda celestial. Es decir, ese apoyo, esa guía para que sientas confianza en ti y puedas entender que siempre en un abrazo encuentras esa solidaridad, encuentras ese apoyo que tanto necesitas para tu mente, para tu pensamiento y para tu vida. PISI 2023, en el amor vas a entender que mientras ambos sean capaces de poner las piezas, mientras ambos sean capaces de dar lo mejor de sí mismos, las cosas van a ser como un engranaje que van a funcionar. Recuerda que siempre estoy para apoyarte desde mi WhatsApp, más 5804169442854.